Hola a todos los viñedictos, hoy os vamos a mostrar de una manera más detallada cómo hemos de ejecutar la poda para realizarla sobre una espaldera de doble brazo como veis aquí en la imagen. Este es un viñedo joven que tendrá unos 10 años pero sobre el que ya se han cometido algunos errores que con el vídeo queremos intentar evitar que los cometáis. El primero de todos es intentar que la poda esté siempre abajo, cerca del alambre de formación. Lo que tenemos que hacer es facilitar ese movimiento de savia a través de los pulgares y no hacer, como se ve aquí en la imagen, estos cortes para rebajar poda que lo único que estamos haciendo es generar zonas de necrosis del brazo principal, con lo cual ya estamos generando zonas de disrupción del movimiento de savia que nos pueden generar un desecamiento de todo el brazo. Si nosotros cogemos la cepa y vemos como viene la savia, la savia circula por aquí al primer sarmiento que va es al de abajo. Vamos a recortar el de arriba, dejando siempre esta madera de protección que es la que nos va a evitar que la necrosis, la necrosis que se producirá aquí, el desecamiento, que se produce en un cono de desecamiento, llegue a influir en el movimiento de savia que circulará por aquí. Y luego, el corte que hacemos sobre el pulgar, elegiremos las yemas correspondientes, en este caso dos, y cortaremos justo por debajo de la tercera. Cortes limpios, siempre en bisel, para evitar la deposición de la savia. Y esto que es un chupón, que tendría que estar eliminado en la poda verde, lo tenemos que eliminar ahora a ras de la madera. Pero esto ha de ser eliminado en la poda verde, no en la poda en seco. Lo mismo, pulgar, por encima del sarmiento superior, y dejamos las dos yemas. Así continuamos en todos los pulgares, ¿vale? Corte del pulgar superior y dejamos el inferior. Lo mismo aquí. Siempre dejando la madera de protección. Y dejamos las dos yemas productivas. ¿Vale? Continuamos. El superior siempre será con la misma dinámica. Dejamos la carga de poda productiva. En este caso, dos yemas francas. Y seguimos. Corte en el pulgar del sarmiento superior y dejamos el de abajo, porque es el que nos conduce la savia de manera prioritaria. Y los chupones los eliminamos. Nunca vamos a hacer un corte del pulgar entero para rebajar y dejar el chupón. Lo mismo. Con esto, ¿qué hacemos? Pues que construiremos los pulgares e irán creciendo indefinidamente como si fueran un brazo, igual que haremos en los brazos de los viñedos viejos que veremos en próximos vídeos. Un saludo a todos.